amigos cómo están bienvenidos tenemos anecdotario ya lo vieron en el título hoy se trata de platicar sobre las diferencias entre vivir en méxico y méxico específicamente y específicamente en los ángeles california tú que eres también un día prácticamente de gringo podrás este complementar este sí es que me han preguntado varias veces cuáles son las diferencias y me lo piden me lo preguntan mucho más no sé si es y si sañoso o más morboso cuál te gusta más dónde te acostumbras más a vivir o que está más chido de entrar una de las de las características o de los puntos para vivir en un lugar u otro de punto de comparación es sobre la pandemia sobre cómo están las cosas en un lugar o en otro ya se supone que vendrán las vacunas en todos los países pero bueno de cómo cómo se la pasa ya se los había comentado en algún momento como que estando viajando me doy cuenta que siempre la ciudad en la que estoy los habitantes de la ciudad en la que estoy piensan que la otra ciudad está peor todos los de los ángeles me decían para qué te vas a méxico si allí las cosas están en la chingada las cifras están maquilladas nadie se cuida les vale madres estaba aquí en la ciudad de méxico o mis amigos chilangos me decían por qué te vas a los ángeles en los ángeles los eeuu es el que mayor número de contagios tiene tratando estando en los ángeles no manches nueva york está fatal cabrón no ve ahí es el epicentro de la pandemia nueva york nomás en los ángeles y está para que veas bien con esta calle yo estando ya así con conocimiento de causa de mi convivencia diaria en esa sociedad les puedo decir que hoy por hoy creo que en los ángeles te sientes más seguro en los ángeles se cuida más la gente casi no ves a prácticamente a nadie sin cubrebocas los centros comerciales están abiertos yo tuve que ir por algunas cosas de trabajo por un par de tarjetas y al súper que está dentro de un centro comercial las tiendas están abiertas pero no hay nadie güey nadie nadie así contados con los dedos de las manos me sobra qué tal el pinche perisur cabrón o plazo universidad cuando abrieron no mames así hasta parece que les dijeron güey esta es la última oportunidad en la vida para que te compres un celular o una camiseta y ahí salieron todo mundo está cabrón güey porque aparte te dicen las restricciones no pueden entrar más que el 30% pues si la gente que no está ahí adentro está haciendo fila junta allá afuera lo que les voy a estar diciendo son puras percepciones mías pero son basado en lo que yo vivo yo no te voy a decir ninguna mentira en los ángeles se cuidan mucho más son más responsables se guardan mucho más están en casa cosa muy contraria aquí mis mejores amigos mi familia está aquí en la ciudad de méxico en los ángeles no tengo ningún familiar tengo varios conocidos pero ninguno con el nivel de confianza de las personas que tengo aquí entonces eso para mí por lo menos hace una gran diferencia porque no te sientes tan relacionado con la ya o sea allá tengo si tengo varios amigos y varias personas que quiero mucho en los ángeles pero en la ciudad de méxico pues está toda mi vida hoy entonces ahí si no hay comparación el cuestión del vecindario pues obviamente pues depende de dónde vives en los ángeles no es lo mismo que vive en veler no aquel güey que vive en eco park no pero se son son situaciones totalmente distintas igual que los de la ciudad de méxico que no es lo mismo si vives en polanco o en istapalapa hoy no es distinto pero si te sientes más seguro en los ángeles si te sales a una hora ya tarde no para correr o muy temprano donde todavía no hay luz para correr para hacer ejercicio para ir a la tienda no tienes un pedo no te sientes ni poquito inseguro güey estás estás corriendo poca madre de nadie te molesta estás yendo a la tienda no hay nadie que se te acerque así sospechosamente no como que todo está muy muy respetuoso en ese sentido y aquí en méxico pues sí es parte de las cosas que para los mexicanos es lógica sabemos que no debemos de estar en un lugar solo a 10 horas o muy temprano cuando también no hay casi nadie de gente es una cosa lógica que te ponen en chip desde chiquito que no hagas eso una cosa insuperable a nivel planeta web es la atención que tenemos aquí somos somos unos pin por eso hay tantos lords y tantas ladies no son unos pintos así hay muchos que se han super pasado de listos sobre todo con personas que están brindando tu un servicio con gente que te está cobrando con gente que te está atendiendo con meseros con etcétera etcétera en méxico es insuperable el nivel de trato tan profesional tan eficiente tan buen pedo y tan servicial que hay en eeuu ya sea en los ángeles en nueva york donde sea les vales pito y son malos aparte no solamente son groserones sino además ineficientes para que te den una taza de café un plato de lo que sea te tardan un chingo de tiempo eso sí como que ya tienen presupuestado el error eso está curioso aquí hasta te da pena regresar algo es una pendejada no te da como pena regresar algo o si ya lo probaste y no te gustó hay restaurantes que te lo quieren cobrar no allá en eeuu si la cagaron ellos te regalan la comida güey fui a un restaurante un merendero un desayunador y no me traían mi platillo éramos varios y les faltaba un platillo y no me lo traía y de repente ya las quinientas me lo traen y me traen otra para cosa aparte me dicen ya eso no te lo cobro perdón fue mi error no sé qué son bien malos güey porque a los mexicanos pocas veces les va a regreso y allá la cagan pero te dan cosas o sea te dan la cortesía y aquí en méxico pues la gente si se esfuerza verdaderamente por ganarse una propina por tratarte bien por tener un servicio chingón en un restaurante eso es una cosa cañona de méxico entonces si te malacostumbras no que llegas a los restaurantes no importa güey no importa si es una cafetería o un restaurante fancy estás en el extranjero y para que te atiendan chingón es un pedo luego el tráfico es súper distinto en un lugar que en otro pero igual de fatal cabrón no o sea aquí en la ciudad de méxico es una pinche jungla donde tienes que estar esquivando cualquier cantidad de obstáculos vendedores limpia parabrisas hoyos en el piso otros güeyes igual de cafres que tú otros güeyes muy pendejos en la volante o sea es un pedo güey estar manejando en la ciudad de méxico y te metes como los recovecos y en el periférico todo el mundo va y entre aunque haya tráfico güey porque es un estacionamiento eso está eso sí está de la chingada es un estacionamiento muchas veces cuando puedes estás como cafre y cuando no es un puto estacionamiento bueno está diciendo jorge que allá se estacionan en los freeways yo siento que es que los freeways son una mamada güey son son como siete carriles de carretera que conecta a todos los puntos de la ciudad y a otras ciudades otros condados entonces allá también se hace el tráfico cabrón hay horas pico que ahí vas a vuelta de rueda pero cuando no cuando puedes ir como aquí en la ciudad de méxico este que tienes más libertad van a 400 mil kilómetros por hora güey no más van jugando carreritas neta ahí sí está cabrón güey y si aquí ves accidentes y chocados no les dieron un besito de un pendejo que chocó y pum 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 pero allá no mamas y de hollywood güey así en un árbol cinco carros y un trailer como es posible que pasó eso entonces si es este es una gran diferencia y obviamente aquí en las vías rápidas como periférico o rápido insurgentes y viaducto pues son tres carriles güey y ya haya más de los siete carriles que hay para que vayas en putiza hay otros carriles de emergencia que sirven para que vayan las ambulancias para que vayan las patrullas para que este la gente que se le descompone se haga para un lado y no afecte a todos los demás y nadie se mete por ahí aquí es un recoveco y por aquí güey no y allá esos carriles son intocables y además tiene otro carril en los freeways que es el no el de le llaman pool que no tienes que tener tag a partir de dos personas si hay una persona en un carro nada más un pasajero no puede irse por ese carril pero en el momento que tenga a una persona más o a su familia se van por el carril como de alta y ya este te puedes decir libre no hay ninguna pluma no hay ninguna cámara que te esté vigilando obviamente hay policías que si te cachan que este incumples las reglas pues te van a meter una pinche multa pero todo el mundo está respetando güey y van en chinga obviamente los presupuestos si ganas en pesos y gastas en pesos y si ganas en dólares y gastas en dólares pues bueno es más decente pero la gente que estamos acostumbrados a no vivir en un lugar y en otro al 100% vas allá y te gastas un baro güey en el súper son súper así cada pinche ida son 200 300 400 dólares güey este las comidas también no hay tacos así de a 20 pesos no mames los tacos cuánto cuestan güey la coca mexicana güey aquí se hizo una regla para que hiciera fabricar a la coca cola de una característica especial con mejor calidad con azúcares menos dañinas y entonces allá en eeuu pues puedes comprar tu coke o una coca cola que la coca cola la coca cola mexicana te cuesta más güey entonces ya o sea obviamente si estás yendo y viniendo te cuesta un barote güey un barote estar allá en un restaurante no un restaurante chingón esto es que mi cálculo es malo porque siempre voy con familia y demás estoy hablando muy en general en un restaurante chingón te gastas aquí con una familia de cuatro tres mil pesos allá 500 dólares güey sin pedo 700 dólares o sea así es si es si es irreal ahí la diferencia de cuestión de la de la comida las playas eso sí la no hay playa en la ciudad de méxico pero en las de los ángeles pues bueno es un pedo porque o sea es es un ambiente totalmente distinto la playa de entrada es como la de brasil es una playa pública a qué me refiero a mejor para muchos es una obviedad pero a qué me refiero a que hay un kilómetro de playa estoy exagerando estamos bien hay un kilómetro de playa para que la gente esté libre y se ponga donde quiere entonces cada quien lleva su camastro su sillita su sombrilla y pum aquí me quedo y aquí me quedo echando hueva todo el día hay uno que otro vendedor ambulante sobre todo estos carritos donde te venden algún helado o algo así pero aparte eso está padre que te puedes poner donde quieras y nadie te va a cobrar como uso de suelo o este es mi pedacito no nada de esas pendejas pero el clima es fatal cuando es verano puede ser que te toque buen clima pero son como dos meses todos los demás es una congeladora cabrón nada más si la última vez en noviembre dana y los niños se metieron al agua wey yo metí los 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 pies y sentía que lo había metido en una en una cubeta de hielos de esto que te pica no dana y los niños están loquitos ellos y se metieron la diferencia acá que bueno el clima en prácticamente todo méxico en las playas es chingón cabrón sol wey el agua fresca rica está eso está poca madre pero han habido ya más reglas pero si se agandallan pedazos de playa wey los hoteles los restaurantes los beach clubs es un pedazo limitado el que ya tienen esto estas personas pero no puedes como que tan fácil llegar tú de la nada si te sientes todo el tiempo presionado por los lugareños porque te vayan a cobrar porque te vayan a vender porque te vayan a chingar algo eso también es radical o sea si dejo mi celular aquí y estoy en los ángeles y estoy platicando me vale madres nadie lo agarra porque pues no es suyo así de lógico aquí jamás ya lo había platicado en los parques de diversiones o sea ahora que he ido muchas veces con carriola por los niños ah pues lo fuiste tú con nosotros a disney te subes a un juego obviamente no te puedes subir con carriola y ahí ves que en el juego no puedes subirte con nada de valor porque se te puede caer entonces qué haces lo pones en tu carriola todas tus compras la bolsa de la mujer con la cartera adentro la chamarra y de repente digo dónde se ponen en un loc no no ahí como ahí sí pero nos dan un candado no ahí la gente pone ahí su carriola como si nada se va y regresa y ahí están sus compras porque no son de nadie más más que de ellos es una cosa totalmente cultural y lógica pero aquí no dejes nada nunca fuera de tu vista fuera de tus bolsillos y mucho menos una carriola y en un parque si no vas a regresar y te va a faltar la mitad si es que la encuentras no ese es una diferencia cabrona cañón la comida si es también diametralmente opuesta aquí en méxico lo que sea le ponemos saborcito güey no y yo hay veces que como súper flat super no le pongo tantas madres hay personas que convierten un taco en una ensalada güey en una obra de arte yo a mí me gusta mucho más este austero sabe delicioso todo y allá no mames ni con salsa porque ni siquiera hay valentina tienes que comprar la tapachula y así echándole la mitad de las ni así agarra sabor pero si tienes que irte a un restaurante internacional o sea como de comida más especializada tal vez tipo italiana o japonesa para que ya más o menos sepa güey porque aparte no tiene identidad güey la comida de allá o sea las hamburguesas y los hot dogs son más o menos genéricos en todas partes entonces si no tiene nada que ver una cosa con otra en ese sentido culinario cuando estoy en los ángeles y regreso a méxico lo primero que hago es irme a una pinche taquería así corto güey porque si no este se me olvida el español los policías allá güey es que es que es de doble filo allá en términos generales allá en los ángeles son incorruptibles ofensa cabrona y te va de la verga si tú quisieras ofrecerle una lana a un policía en méxico en cambio pues obviamente sabemos que hay de todo pero si hay mucho mucho chance de la corrupción de la propina del pan refresco y demás allá no se te ocurra cabrón no pero también existe mucho más nobleza de parte del policía mexicano hay muchos policías que tienen un don de gente y un don humano bien chido que te ayudan que te auxilian que tienen criterio que escuchan lo que les dices allá en eeuu nadie te escucha y te mandan a la chica estuvieron a punto de arrestarme nueva york yo con con dan de tres años güey acaba de terminar este el año nuevo acaba de llegar el año nuevo y quería pasar de este punto a la siguiente esquina donde estaba mi hotel y yo con los niños güey y me hicieron darme la vuelta una cuadra entera así 15 minutos de caminata para que le diera la vuelta por la otra calle llegar al mismo punto y yo trataba de dialogar con ellos por favor mira te enseño aquí está voy a que estamos aquí y voy aquí y tengo aquí mi llave de hotel donde estoy queriendo este no es un debate huella y no tengo ningún problema y te arresto ahorita digo qué pedo güey cabrón traigo al chamaco güey traigo el niño güey pero en las filas si traes niños en brazos en las filas por ejemplo de aduana de trámites gubernamentales si te dejan pasar güey aquí en méxico no traes el pinche chamaco llorando vale madres espere sus turnos no me importa y es curioso allá son más más abiertos con las personas con discapacidad con la gente de tercera edad con este rollo de los niños aquí no aquí es como parejo fórmese el cine pues qué les puedo decir del cine aquí es barato y chingón allá es caro y de la chingada en méxico tiene unas salas y unas pantallas de poca madre unas butacas increíbles te cuesta la mitad o sea no sé si para ti sea mucho o poco lo que se cobra en el cine en méxico pero en eeuu es el doble o el triple lo que te cobran y las pantallas y las butacas son de 1963 güey así todo de la chingada la parte vip fatal todo güey todo está mal allá o sea lo único chido es que llegan en chinga las películas no se compara en absoluto esto para las nuevas generaciones les platico antes existían unas cosas que se llamaban cines y habían salas y podías ir físicamente con tus amigos y con tu novia y con tu familia y había y había un chingo de gente a wey todo el mundo nos rellamos al mismo tiempo estaba bien padre pero bueno esas son cosas del pasado el punto es que en ese pasado que les platico y si nada que ver la cadena que quieras de exhibición de películas en méxico contra la cadena que quieras de exhibición de películas en estados unidos no se compara a estados unidos mexico cabrón la tecnología está cabrona o sea la ciudad méxico creció a lo pendejo estamos llenos de es un monumento entero al cable cables por todas putas partes en todos los pinches calles de la ciudad de méxico y allá en estados unidos no ves un solo cable colgado está cabrón wey también los demás servicios es lo mismo el gasto y aparte yo yo como paisano pues de repente no me toca un temblor en estados unidos e inmediatamente que pasa un temblor se corta el sistema de gas yo no sabía y me quise bañar y estaba veladísima y resulta que hay un aparato que hace que se bloqueen chinga para evitar cualquier explosión o alguna fuga y entonces tienes que reactivar no tienes que esperar a que llegue el camión del gas para cargar no allá todo es por abajo ya está todo conectado y george me recuerda que para construir algo para reparar algo sobre todo acá se tardan un chingo wey como que les pagan por día entonces entre más pendejos se hagan más tiempo pasa y más les pagan ya ya pues también es por hora pero lo hacen en chinga y este se tardan mucho menos sin embargo cuando ves como construyen las casas a mí me da miedo en estados unidos wey has visto empiezan a con ves como están construyendo la casa no hay cemento wey todo es con madera todo parece de mentiritas wey toda la estructura es aquí hay colados y pones los pinches este las traves y este los muros de carga y la chinga y allá todo con madera como me recuerda al cuento este de los tres cochinitos wey allá todos bien bonito y en chinga pero todo así le soplas y vale madres por eso los huracanes se lleva todo wey aquí si pasara un huracán no tienen las condiciones de la ciudad de méxico para ver huracanes pero si pasara un huracán para que arranque un pinche edificio una pinche casa es un pedo porque las que están bien hechas están súper cimentadas a varios metros bajo tierra para que esté bien agarrado wey no se caiga por temblores o alguna otra cosa entonces si es está extraño por ahí hablando de la comida si ya le inviertes allá hay cualquier cantidad de pendejadas de marcas de cada la leche tiene 17 mil tipos de leches de 17 mil tipos de marca y aquí no aquí ya es como mucho más limitada a menos que vaya a ser un súper como más fans internacional ya te dan más y ni así llegas a todos los sabores igual las comidas que lo orgánico que lo granjero que yo también no hay como como que cada familia le da su confianza a una cierta marca que no necesariamente tenga que ser nacional a veces que son marcas locales y les gusta mucho más el sabor la calidad etcétera etcétera y de ahí se ahí se quedan cambio aquí a méxico tenemos muy pocas opciones y las opciones más este sanas son súper caras bueno es un pedo mantener a la gente que quiere comer todo orgánico y el otro día me sacaron una multa cabrón renté un carro y afuera de mi casa dejé el carro afuera de mi casa en un sub en una calle una calle habitacional no en una avenida pues resulta que a cierta hora un día de la semana pasa la barredora como para limpiar las calles y no debe de haber ni un solo carro ahí y todo el mundo obedece menos el pendejo que no lo sabe 50 dólares de multa mi carro así enfrente de mi casa así aquí la puerta y aquí mi carro y repente un ticket puta madre si esas son las básicamente esas son las diferencias entre vivir en eeuu en méxico específicamente la ciudad de méxico y en los ángeles lo que a mí me ha pasado por lo menos como a mí me ha ido en la feria se los quise compartir porque hay muchas dudas que me preguntan muchas veces acerca de esto que qué es lo que me gusta más qué es lo que prefiero si ustedes me preguntan ya al final de todo qué es lo que prefiero sigo con grandes pedos para contestarles no esté aquí está mi gente aquí está mi casa aquí está mi oficina etcétera y allá pues hay otras cosas pero mientras esté eso es lo importante cuando me preguntan qué tomo o qué tipo de música escucho o a qué tipo de fiestas voy me vale madres mientras sea con la gente que quiero no lo digo nada más en cuestión romántica lo digo súper en serio me vale madres si te estoy echando una chela un mezcal un whisky si estoy en la bolita con mis amigos con los que me cae bien me vale madres que tomo igual no importa la ciudad en la que esté mientras esté con la gente que quiero con mi familia con mis amigos y bueno este eso es lo que tengo que decir yo soy alex motino espero que les haya gustado este anecdotario que se suscriban que compartan este vídeo y obviamente que le pongan like y nos veamos la próxima semana con un nuevo anecdotario abajo apunta para que hablemos en el próximo anecdotario mientras tanto vámonos que aquí espantan pasen a chido nos vemos en el cine va